Hive Open Week, Week 69, Arroba Sayuri Oh José Oh José, oh José, oh José, que coro Hernández Oh José, oh José, oh José, que coro Hernández Con su mano y volando, anda por los barrios pobres Con su mano y volando, anda por los barrios pobres Siempre curando, siempre curando, siempre curando Sin un pobre que un pobre, siempre curando Y siempre curando, siempre curando Sin cobrarme un pobre Oh José, oh José, oh José, que coro Hernández Oh José, oh José, oh José, que coro Hernández Cuando sale a curar, no necesita enfermera Cuando sale a curar, no necesita enfermera Y por donde quiera, sale a buscar Los enfermos graves y los hace sanar Y por donde quiera, sale a buscar Los enfermos graves y los hace sanar Oh José, oh José, oh José, que coro Hernández Como José, oh José, que coro Hernández Todo el mundo te aclaman Cuando los cositos no ves Todo el mundo te aclaman Cuando los cositos no ves Y todos te aclaman 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 ¡Gracias!